Un cordial saludo a todos nuestros funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional, y a la comunidad en general. El día de hoy tenemos el homenaje especial presencial a los funcionarios que llevan más de 40 años comprometidos con precisamente las labores en nuestra institución. Para cualquier institución educativa es un orgullo tener funcionarios que hayan dedicado su vida entera precisamente al desarrollo de la universidad. Sin personas comprometidas con sus instituciones no es posible construir lo que somos. Nosotros llevamos la Universidad Pedagógica en el corazón y yo siento que ustedes también. Esa identidad institucional se ve, se construye y hace parte de lo que somos. Entonces muchas gracias por hacer parte de esta universidad. Queremos en nombre de la universidad a ustedes, de manera personal, agradecerles su compromiso, su dedicación, sus esfuerzos. La parte administrativa en ocasiones no es muy visible en las labores académicas, en las labores con los estudiantes, con los profesores, pero en realidad son el soporte y el sustento para que esto sea viable, ¿no? Para que la universidad pueda cumplir con sus compromisos de docencia, investigación y proyección social. Entonces un agradecimiento especial a ustedes. Algunos funcionarios nos acompañan porque están, digamos, muy delicados de salud. Vamos a proceder a entregar este homenaje, este reconocimiento muy sencillo, pero con todo el cariño. Entonces la Universidad Pedagógica Nacional en el Instituto de Facultades Legales Estatutarias otorga a Omaira Vergara Suárez reconocimiento de su entrega, compromiso de dedicación en sus años de servicio en la institución que lo han hecho merecedora el respeto y la admiración por los diversos estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional. Omaira ha estado delicada de salud, no nos puede acompañar el día de hoy. Vamos a hacerle llegar este reconocimiento tan importante. La Universidad Pedagógica Nacional en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias otorga a María del Carmen Muñoz Abril, reconocimiento de su entrega, compromiso de dedicación en sus años de servicio a la institución que le han hecho merecedora el respeto y admiración por los diversos estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces un aplauso y lo va a recibir el familiar. Gracias. La Universidad me ha brindado todo, me ha brindado apoyo para mi familia y el bienestar que he logrado para ellos y para mí ha sido gracias a esta oportunidad que me ha dado la Universidad Pedagógica. La Universidad Pedagógica Nacional en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias otorga a Héctor Enrique Vargas Martín reconocimiento a su entrega, compromiso y dedicación en sus años de servicio a la institución que lo han hecho merecedor del respeto y admiración por los diversos estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde el comienzo de mis labores en la Universidad, Dios me ha permitido superar todos los retos, estar al vientre de la tecnología y pues estar siempre dispuesto a aportar un granito de arena a la formación de tantos maestros y maestras que han salido de nuestra Universidad. La vivienda, poder estudiar, siempre hemos estado muy tranquilos, hemos podido trabajar en calma. La Universidad Pedagógica Nacional en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias otorga a Luis Antonio Amaya Rodríguez reconocimiento de su entrega, compromiso y dedicación en sus años de servicio a la institución que lo han hecho merecedor del respeto y admiración por los diversos estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional. Esperamos seguir cumpliendo y pues dar lo mejor de sí para la Universidad y tener siempre muy buenos recuerdos de la Universidad Pedagógica. La Universidad Pedagógica Nacional en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias otorga a Esgar Augusto Rodríguez Salgado, reconocimiento a su entrega, compromiso y dedicación en sus años de servicio en la institución que lo han hecho merecedor del respeto y admiración por los diversos estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo único que puedo decir en esta época es gracias por haberme aguantado estos 40 años. Se les ve el amor por la universidad y el compromiso y creo que eso es fundamental. Entonces cualquier homenaje se queda corto precisamente a este ejercicio que han venido desarrollando ustedes, solamente queda dar las gracias. La Universidad Pedagógica Nacional